Módulo académico de aprendizaje electiva gestión del riesgo unidad didáctica 3 valoración de los riesgos. En el estudio de esta unidad, usted desarrollará competencias para la valoración de los riesgos estableciendo la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de consecuencia e impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial, riesgo inherente, y la zona de riesgo después de los controles, riesgo residual, a través de los saberes y conocimientos de análisis, evaluación, monitoreo, seguimiento, información, comunicación y reporte de los riesgos institucionales. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación se denomina Confrontando mi saber, y en ella se espera que usted logre autovalor los conocimientos previos que tiene alrededor del curso. La segunda de carácter específico se denomina Valoración de Riesgos, y con ella se espera que usted desarrolle las competencias necesarias para dar respuesta a las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Y finalmente, la tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, hace referencia al reconocimiento de lo aprendido, el cual se evidenciará a través de un cuestionario, y la valoración del portafolio. La propuesta de formación se fundamenta didácticamente en el aprendizaje basado en problemas, el cual permite simular los escenarios laborales en los cuales usted pudiera estar inmerso. Por eso, se recomienda participar activamente con el desarrollo de las distintas tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, sugeridas en esta unidad, para lo cual se busca dar lectura a los distintos recursos educativos digitales que se han dispuesto.